Brito pone en venta en River, De Michelis no lo tendrá en cuenta. Jorge Brito intenta vender a un jugador de River que Martín De Michelis no considerará para el 2024. Además de buscar un nuevo título para la historia del club, Martín De Michelis está trabajando en el mercado de transferencias de River. La idea de De Michelis para el 2024 es agregar jerarquía al equipo para competir en la Copa Libertadores, donde recientemente fue eliminado en octavos de final. En medio de estos planes, Micho define el futuro de varios jugadores y en los últimos días se sumó un nuevo caso, Alex Vigo, por lo que Brito intenta venderlo a River. Debido a esto, Gustavo Yarroch reveló en ESPN y en Radio La Red, Vigo debe regresar en diciembre, pero Martín De Michelis no lo tendrá en cuenta. Con esto, Jorge Brito busca obtener una oferta para venderlo a River. ¿Alex Vigo de River se va a Talleres? Después de ser suspendido en el Estrella Roja de Serbia, Alex Vigo tendrá que regresar a River, pero podría tener un futuro en Talleres debido a Enzo Díaz. Con la llegada de Díaz, River y Talleres llegaron a un acuerdo de que Vigo se convertiría en refuerzo para Talleres en caso de que Serbia no hiciera uso de la opción de compra. Dado que esto no sucedió, Andrés Fassi tendrá que decidir si acepta o no la dirección.